Hoy les voy a mostrar cómo me hacen el cerviz capilar. Primero nos teñimos. Luego Carlita me linte y masajea la cabeza. Y por aquí ya lavaron y centrifugaron la pieza, gracias a nuestra amiga. Estamos listos para la colocación. Sacando medidas, parezco a Tarzán ahora. Adhesivo capilar. Y así es como quedamos.